¿Tú te hicieron que estés reposado? A ver, él no va a decir que le dio un haitiano a dos puñalas. Ok. Yo me fui buscar a la policía. Sí. Nadie nos llama a la policía para defender a los haitianos. Los haitianos están muy graves. Y este muchacho tiene hijos como los dominicanos. Este es un momento. ¿Ustedes están bravos los haitianos? Nadie nos defiende, nos busca a la policía. Yo me fui para buscar a la policía. Ok. Para llevar a este hombre preso. Después la policía llegó y se los llevó a mí. ¿Se llevaron a ti? Porque ustedes es moreno. Los haitianos se los llevaron a mí. ¿Por qué le dio la puñal a los morenos? Yo no sé por qué. Yo no estoy. Yo llegué al trabajo a las 5 de la tarde. Los haitianos están graves. Ninguno vecino no busca a la policía. Entonces a ti te llevan porque tú eres moreno? Ajá. ¿Tú no hiciste nada? No, no hiciste nada. ¿Dónde fue eso? En Pontezuela. ¿Y entonces? Yo no sé por qué se los llevaron a mí. Yo voy a buscar a la policía para llevarte a un reflejo. Con ese mismo. ¿Tú sabes una persona herida ahora? Ajá. En Pontezuela. Porque es grave. ¿Está grave? Sí. Dos puñalas le dio. Dos puñalas. Pero no puede hacer así. Ellos no son animales. Ellos son familia. Ellos tienen sangre. ¿Pero por qué fue? Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Y atrás de mí le dio puñalas. Ok. Y atrás de mí le dio puñalas. No. No, no. No puedo hacer eso. No. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. ¿Pero por qué me has dicho? Deťar puñalas le dio. no no no